Yo no vine a emocionarte esta noche, yo no vine a brincarte para que saltes, yo vine a despertarte para que te bajes de cualquier trampolín. Pastor yo no estoy en el trampolín, yo estoy en una caminadora ficticia, peor todavía. Porque hay muchos que tú no lo ve brincando, pero lo ve que están corriendo, pero en el mismo lugar. Porque están en una caminadora, en un treadmill. Y es tiempo de que despiertes. La Biblia nos llama a un sacrificio constante, a orar, a ayunar. ¿Les puedo contar algo que me pasó esta mañana? Hermana, yo estaba bien agotado. Yo estoy supuesto a usar lentes y por más de cuatro años he dicho, yo creo en Dios, Él me va a sanar. Y no me ha sanado. Veo borroso y por eso que yo veo así. Pero me empezó a doler la cabeza y no tengo que usar mis lentes otra vez. Y me acosté temprano y dije voy a orar. Me desperté como a eso de la una, oré un rato, me acosté. Y le dije al Señor me voy a despertar más tarde para orar, preparar el mensaje. Y a las tres de la mañana me despierta el Espíritu Santo. Y me dice necesito que salgas en vivo. Y lo Señor, pero mira, no estoy vestido, tengo que la cámara la saqué de donde la tenía, tengo que preparar la cámara. Y me dice el Señor, no, no, no prendas la cámara, solamente el micrófono. Y ora. Y me dio exactamente todo lo que iba a orar. Me lo dictó. Me dijo, yo quiero que digas esto. No me importa en dónde estás. No me importa lo que estás pasando, qué te hicieron, las pedradas que has recibido. No me importa si eres hombre, si eres mujer, si estás en el piso o si estás parado. No me importa. Quiero decirte que yo estoy contigo, que mi mano está arriba de ti. Y el Señor me empezó a hablar. Y yo le dije, Señor, pero es que estoy cansado. Déjame dormir un poquito. Y me acuesto. Y le digo, quítame el cansancio. Y yo me levanto. Y como a las tres y cuarenta y ocho me levanta. Y yo me quedo un rato en la cama. Y le digo, Señor, pero ¿por qué tú no despierta a otro? Hay muchos siervos tuyos que están locos por predicar y orar. Despierta a uno de esos. Y Dios me dice, no, es que la palabra es a través de ti. Y digo, ok, no hay problema. Yo miro el reloj, eran las tres cuarenta y ocho. Y para mí habían pasado como unos cinco minutos yo hablándole a Dios. Y me volteaba de un lado, me ponía para el otro lado y me ponía para el otro lado. Y en ese yo le digo, ok, si son las tres cuarenta y ocho bajos. Y adivinen qué. Eran las tres cuarenta y ocho. Yo me siento en la cama y me quedo ahí. Y yo estoy en mi interior hablando con el Señor y estoy literalmente practicando lo que iba a decir en la oración. Pero ahí me quedo y empezó una batalla entre mi carne, mis emociones y mi espíritu. Y empezó la batalla, lo hago ahorita, voy ahorita, bajo ahorita, que si no bajo me paré, di como tres vueltas en mi habitación. Y al final de la historia no vagué. Y no hice nada. Y en ese momento yo me sentí muy triste y muy defraudado de mí mismo. Porque Dios me había mandado a hacer algo y no lo hice. Pastor, ¿cómo usted va a hacer? Sí, tú también lo haces. Lo que pasa es que yo soy valiente y hablo de mis experiencias para que tú aprendas. Y en ese momento sentí muy fuerte eso. grabé el audio y cuando estaba que se lo iba a mandar a un grupo, el Señor me dijo no, mándaselo a esta persona. Y se lo mandé. Cuando le mando el audio a esa persona, después yo veo que dice en WhatsApp, tal persona is recording an audio. Está grabando un audio. Y la persona me manda el audio y empieza a llorar. Y me dice, Pastor, gracias por eso. Yo me desperté a las cuatro de la mañana con deseos de quitarme la vida. Ya no aguantaba más. Me quería quitar la vida por muchas cosas. Y gracias a esta palabra que el Señor me envió a través de usted. Yo me metí en el internet. Me metí para ver si había alguien, que a veces hay mucha gente que están orando en las mañanas, si me daban una palabra de consuelo y no recibí nada. Y ahora usted me manda este audio a las ocho de la mañana y Dios me habló a través de usted. En ese momento el Espíritu Santo me volvió a hablar. Y me dijo, por mi misericordia, esa alma no se fue al infierno. Porque yo atendí tarde, pero atendí. Y tal vez Dios me castigue y le pido misericordia y le pido que no me castigue. Porque le voy a decir, Señor, no fue una enseñanza que tú me dices para los jóvenes. Eso no me castigue. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios te va a mandar a hacer cosas. Y a veces cuando estamos en nuestro trampolín espiritual y nos estamos entreteniendo porque pensamos que es nuestra satisfacción, porque pensamos que es solamente algo que se trata de nosotros, muchas personas se van al infierno. Porque no atendemos a Dios en el momento adecuado. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios te va a hablar. Vivimos en un tiempo, yo hablaba con un amigo y le decía, varón, mira, te voy a decir algo. Dentro del pueblo de Dios tú vas a encontrar personas que son sanas y personas que son el mismo diablo disfrazado de ovejas. La Biblia dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y tú tienes que aprender a identificar al trigo y a la cizaña. Se te va a ser difícil, pero la Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. Y el diablo te va a poner diferentes tipos de trampas para que tú te trepes en el trampolín espiritual y no le creas a las cosas que Dios quiere para ti. ¿Cómo así? Explícame. Bueno, te voy a dar una explicación. Hubo un momento en mi vida donde yo me monté en un trampolín espiritual en donde yo cerré mi puño para darle a Dios, porque alguien dentro del pueblo de Dios me engañó a tal punto que yo dije, todos son unos ladrones. Y eso es lo que Satanás quiere. Que tú empieces literalmente a meter a todas las personas en la misma gaveta, en el mismo círculo y empiezas a ponerle a todo el mundo la misma etiqueta. Y Dios quiere que tú abras los ojos en este tiempo. Que si tú vas a decir que eres cristiano, tienes que vivir como un cristiano. Que si tú vas a decir que tú le sirves a Dios, tienes que servirle a Dios. Las ataduras son difíciles, pero Cristo las rompe. El pecado es fuerte, pero Cristo lo destruye. Pero es cuando venimos a Él. No cuando empezamos a vivir una vida estancada en un trampolín espiritual. Brincando de emoción en emoción, de evento en evento, de palabra en palabra. Y después vivir la misma vida. Personas que dicen, yo quiero ser el próximo, como dije hace tiempo. Y no oran, no ayunan, no se preparan. ¿Qué próximo vas a ser tú? ¿En un trampolín? No, 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 no ¡Gracias!